Música Bienvenidos a Miler Matemáticas, el día de hoy vamos a hablar de derivadas de funciones complejas o analíticas que nosotros conocemos No se les olvide visitar mi página web www.milermatematicas.com.co La analítica de una función exponencial Euler, en este caso f de z igual a e a la z, es ella misma Es exactamente igual que lo que nosotros conocemos en números reales Eso significa que f' de z igual a e a la z o analítica de e a la z es e a la z Por tanto si tenemos f de z es igual a e a la menos z Entonces recordamos nosotros que este sitio negativo indica 1 sobre e a la z en este caso Si vamos a realizar su analítica, esta nos queda como e a la menos z, ella misma, multiplicada por la derivada del exponente o la analítica del exponente, que en este caso es menos 1 Y nos queda que f' de z es igual a menos e elevado a la menos z También si tenemos nosotros f de z igual a e a la z elevado a una potencia de n Esto es lo mismo que si tenemos z por n, es decir, nz En consecuencia la analítica de e a la nz nos va a quedar como e a la nz multiplicado por la derivada o la analítica del exponente que en este caso es n En conclusión nos queda n por e a la nz Esto es Miller Matemáticas Estudia porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea jamás ante otra frente se doblega Ni se rinde servir a quien lo traja Si te ha gustado este video dale like Te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas Chao